I'm going to swim from the chandelier, from the chandelier, I'm going to leave the night tomorrow, that doesn't exist, that doesn't exist. El coro gloriana con más de 15 años de trayectoria se presentará este viernes en el Anfiteatro del Parque del Sur. Con 35 integrantes y un repertorio de rock y pop, será un excelente momento para reencontrarse y disfrutar de una noche muy especial. Se va a encontrar con un show nuevo que estuvimos pensando durante todo este tiempo en que no pudimos juntarnos y cantar y que relata en los mensajes de sus canciones un poco todo lo que pasó durante esta época, que nos pasó a nosotros y que le pasó también seguramente al público, así que hay una conexión importante entre nosotros y ellos más que en otras oportunidades. Es un repertorio que abarca intérpretes de las últimas décadas y te diría muchas de las canciones que forman parte de ese repertorio fueron compuestas durante la pandemia. Así que tienen unos mensajes bastante importantes, hay situaciones profundas que están relatadas en esas canciones y siempre también una mirada optimista y una sonrisa hacia el futuro, digamos, que es lo que tenemos que hacer. Es un coro no de los más típicos, pero sí es un coro. El grupo está integrado por jóvenes de edad universitaria, más o menos, y estamos ensayando desde hace más o menos 11 años juntos conmigo. Son más o menos 35 cantantes, así que bueno, estamos ahí con toda la expectativa, mucho nervio porque pasó mucho tiempo sin cantar y sin encontrarnos con la gente, pero bueno, muchas ganas también. ¿Sus orígenes lo tienen en la cultural inglesa? Sí, sí, el coro surgió en la cultural inglesa hace 16 años y bueno, yo lo tomé en el año 2010 y bueno, estoy desde ese momento con ellos. Desde que yo lo tomé tomamos un giro, digamos, en cuanto a lo que iba a ser la impronta del coro y se transformó hoy en día el primer coro por su historia, digamos, el que se dedica exclusivamente al repertorio rock y pop. Rodrigo, ¿qué costo tiene la entrada? Claro, el costo de la entrada es cero porque es un evento que organiza la Municipalidad de Santa Fe, comienza el día jueves con dos coros, a partir de las 20 se abren las puertas del anfiteatro y nosotros cerramos la noche del día viernes a las 22 horas, presentamos por primera vez este show que se llama Reset. En el anfiteatro del Parque del Sur, ¿no? Sí, ahí, efectivamente, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos. ¡Gracias!